Tu, mi primavera, mi flor más bella Mi mejor canción Tu, mi hermosa estrella La que más brilla en mi cielo azul Tu, la que me espera La que me ama Con toda su esencia y su alma No, no, no Y te amo porque siempre estás a mi lado Y te amo porque siempre me has acompañado Cuando más te he necesitado Ahí estás tú Dándome tu luz Y te amo Y en ti está todo lo que yo anhelo Y te amo Porque tu amor es cálido y tierno Porque sé que tu amor es sincero Y en mi corazón Solo mandas tú Dienche Melvin Morales Díselo bonito Monchi Tú, mi alborado Mi quieta mañana Toda mi fuerza Mi esperanza Tú, el amor de mi vida Tú, la que me espera En mis noches durmias Y frías Tú, la que me espera Tú, la que me espera La que me ama Con toda su esencia y su alma No, no, no Y te amo porque siempre estás a mi lado Y te amo Y te amo porque siempre me has acompañado Cuando más te he necesitado Ahí estás tú Ahí estás tú Dándome tu luz Y te amo Y en ti está todo lo que yo anhelo Y te amo Y te amo Porque tu amor es cálido y tierno Porque sé que tu amor es sincero Y en mi corazón Solo mandas tú Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo ¡Gracias!